Si quieres comer camarón, tienes que mojarte el pantalón Para comer camarón, tienes que mojarte el pantalón ¡Dejen a los camarones tranquilos! El camarón es sabroso, sabroso para manjar Lo comen en Argentina, Venezuela y Panamá Es un plato predilecto en Finlandia y en Japón Y en España no hay paella si no tiene camarón Y en España no hay paella si no tiene camarón Se refomen los cimberos, Adalberto, Juan Jormel Lazarito, Bambolejo, Isaac y Pablo F.G. La Charanga y Manolito, Pachito y la Rebe Comieron los camarones junto a Pupi y a Fabré Comieron los camarones que cocinó José Luis Cortés Si quieres comer camarón, tienes que mojarte el pantalón Humanos, ¿qué pasaría si todos los camarones Comieran la carne humana? Seguro no les gustaría A las Naciones Unidas llevamos nuestra protesta Pues ya estamos muy cansados de ser plato de una mesa Pues ya estamos muy cansados de ser plato de una mesa Si quieres comer camarón, tienes que mojarte el pantalón Oye, ya estamos cansados de ser plato de una mesa Se revelaron los camarones A mí me gusta los camarones A mí me encantan Bien calientitos A mí me gustan fritos A mí me encantan Con salsa picante ¡Flauta! ¡José Luís Torres! ¡Flauta! ¡José Luís Torres! Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente ¡Se se acaba dormido! Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente ¡Pregúntale a Vicente! Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente ¡Te llevan para el fogón! Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente ¡Y te sirve con lechuga! Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente ¡Que la libertad es que no va a sorrir!